en la antigua Guatemala y que se volvió viral en las redes sociales donde un piloto de un automóvil desciende de la unidad y agrede física y verbalmente a una persona con discapacidad en silla de ruedas. Pero conozca el detalle y luego se lo voy a ampliar para que usted también conozca las versiones. Vean. Indignación ha causado en redes sociales un video que circula donde se ve como un hombre agrede brutalmente a una persona con discapacidad quien se encuentra en silla de ruedas. El incidente ocurrió en la antigua Guatemala, Zacatepec, y las imágenes se han viralizado en redes sociales teniendo reacciones de todo tipo. En estas se observa claramente el momento en el que un automovilista se baja de su vehículo de lujo y golpea al hombre en silla de ruedas. La escena, además de ser irracional y salvaje, se desarrolla frente a la mirada de niños y otros transeúntes. Ambos intercambian palabras, pero evidentemente el más enfurecido es el conductor, quien ataca hasta cuatro veces a la persona con discapacidad física, incluso dándole una patada en la cabeza. Y aunque no está claro por qué el automovilista agredió a la víctima, las críticas en su contra han llovido. El video fue captado por otro conductor, quien se encontraba en las cercanías. Incluso mostró el número de placa del automotor para que quedara en evidencia quién era el agresor. Los usuarios en redes sociales piden a las autoridades que ubiquen y lleven ante la justicia al automovilista para que responda a por esta irracionalidad. Bueno, seguramente así como ustedes, varias personas, incluso nosotros también, pues obviamente generó cierta situación de consternación. Pero hemos investigado en TN23. Usted sabe que en este horario vamos más allá de la noticia. Y quisimos llegar hasta la Antigua Guatemala y conocer testimonios de personas que observaron todo. Carla Mejía llegó al lugar y nos cuenta qué es lo que realmente pasó. Otra versión de lo que usted vio en este momento. Carla, adelante. Claro que sí, este es el lugar exacto en la Antigua Guatemala, donde este jueves a mediodía ocurrió un hecho que ha sido muy criticado a través de las redes sociales. Porque un hombre estacionó su vehículo en este punto y después llegó al otro lado, donde estaba otra persona en silla de ruedas. Le alega y después lo agrede físicamente. Como no sabíamos qué era lo que realmente pasaba en ese momento, decidimos acercarnos a este lugar para poder recibir algunas indicaciones de las personas o información que nos pudieran brindar sobre este caso. ¿Usted iba pasando por acá y vio lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue? Sí, claro. Fuimos testigos del hecho ocurrido acá en la calle. El señor de silla de ruedas, pues lastimosamente es un señor con trastorno mental y pues varias veces frente a nosotros nos hemos percatado de que es un poco abusivo, un poco violento también, ¿verdad? Tanto verbal como físicamente agrega a las personas. Y pues este hecho ocurrió, pues más que todo porque el señor en silla de ruedas empezó a tocarse partes íntimas en frente de la hija del señor que lo agredió. Y pues... ¿Era una menor, eh? Menor de edad, así es. Menor de edad. Y pues esto ocurrió, esto ocasionó que el señor se molestara bastante y pues por consecuencia que lo agrediera físicamente, ¿verdad? Hay varios que se han quejado de lo mismo, pero ¿en algún momento usted sabe si alguno ha denunciado? Por el momento no tenemos conocimiento si se ha denunciado. Nada más en redes sociales se ha visto pues varias críticas y quejas del señor, ¿verdad? Más que todo. Así es. Muchas gracias. Esta situación al final resulta un poco compleja el poder analizar qué se puede hacer. Pero lo que sí es que si no existe una denuncia por parte de las personas que han sufrido alguna agresión sexual porque se ha dicho que este hombre en la silla de ruedas se colocan las banquetas, no solo de este punto sino de otros, y cuando pasan las mujeres las toca. O incluso a veces hasta se masturba, que es lo que han mencionado algunos que viven en la antigua. Para ellos es molesto el saber esto y también para los turistas. Sabemos que este es un lugar que vienen bastantes extranjeros y es molesto el poder ver este tipo de hechos, sobre todo en la calle. Pero si no hay una denuncia, las autoridades no pueden actuar. Lo que sí me mencionaron es que algunos lo que hacen es pasar por este sector y ver qué está haciendo este hombre, que no solo se mantiene por este punto sino también por la terminal de buses o por el parque. Ahí es donde lo han visto en varias ocasiones, pero para las mujeres también es molesto el tener que pasar por esto. Pero señorita, ¿usted vive por acá? Sí, va vieja. ¿Usted sabe de un hombre que fue agredido físicamente? Ayer lo golpearon, al parecer él estaba masturbándose. No sé si usted tiene conocimiento de esto, ya que vive por acá, si ha pasado en otras ocasiones. Pues en realidad nosotros, yo andaba acá en la antigua, pero yo no vi nunca eso. Solo vi cuando el otro muchacho lo estaba agrediendo. ¿Qué cree usted que tuvo que haber sido lo correcto? Porque al final critica mucho al que lo golpeó, pero en ese momento de ver que estaba masturbándose delante de una niña, cualquiera se molesta. ¿Qué cree usted que pudo haber sido lo correcto? Porque al final no hay denuncias tampoco. Pues yo pienso que como papá yo tengo un nene y si veo esa reacción, pues creo que reacciona uno así, pero también hubiera puesto una denuncia, llamada a la policía, porque imagínese, lo puede matar de un golpe. Entonces no hay una denuncia, entonces no se sabe. Ajá, pero sí debió haber puesto la denuncia, llamada a la policía, porque en el video no se ve ninguna policía, nada. ¿Sabe usted sobre algún otro hecho que haya ocurrido con este hombre de sida de ruedas que mencionan que molesta mucho a veces? Pues no, la verdad no, yo vivimos en Ciudad Vieja, pero realmente sí, mi esposo trabaja acá, venimos mucho acá, y no, incluso no lo habíamos visto. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que todas las personas se movilizan por distintos puntos, pero al final la versión de ella es que sí se molesta uno con este tipo de situaciones, sobre todo si es mujer, y sabiendo que se lo hizo una menor, es todavía más molesto, pero la reacción fue impulsiva. Ella tuvo que haber actuado de otra forma, poniendo una denuncia para evitar una desgracia, porque ya que según explica esta señorita, si le hubiese dado un mal golpe o hubiese pasado algo más difícil, él puede estar hasta privado de libertad. Regresamos con ustedes. Bueno, Carla Mejía, definitivamente esto nos dejó un poco de confusión realmente. Acá se tendrá que seguir investigando qué dicen las autoridades, ya tenemos la versión de los testigos, dice la gente esto, dice la gente lo otro, lo que vimos es una agresión acá, qué hizo el hombre en silla de ruedas, no sabemos anteriormente, porque eso no está documentado, pero obviamente para eso están las autoridades, no hay que tomar las acciones o la justicia por mano propia. Usted recordará que esto siempre lo hemos hablado en TN23, pero bueno, las autoridades darán a conocer su versión en algunos días, y nosotros en TN23 le estaremos brindando a ustedes de manera oficial qué es lo que pasó. Se tienen dos versiones, una, el video de la agresión a esta persona en silla de ruedas con una discapacidad, y la otra versión es que porque estaba masturbándose en frente de los menores de edad, que eran familia del señor, que usted ve en pantalla. La otra versión es que hay personas que estaban cerca y dicen que siempre hace lo mismo la persona en silla de ruedas, y que no es la primera vez que lo ha hecho con otras mujeres, que las toca y esto y lo otro. Bueno, ya hay varias versiones que apuntan a la situación también de inmoralidad por parte de la persona en silla de ruedas, y tenemos la otra cara a la moneda que es la agresión hacia esta persona de parte del piloto de este automóvil. Bueno, ahora será ya el trabajo de las autoridades. Nosotros como TN23 cumplimos con informarle a usted las dos versiones que existen en redes sociales y también ahora en televisión. Usted genere su opinión en casa y espere la versión oficial de las autoridades.